¡Los hemos alcanzado! ¡Los hemos alcanzado! ¡Una de nuestras presiones está dañada! ¡Uno más como este y acabaremos con ellos! ¡Los hemos alcanzado! ¡Uno más como este y acabaremos con ellos! ¡Los hemos alcanzado! ¡Los hemos alcanzado! ¡Hemos alcanzado! ¡Vamos! ¡Hemos dañado su blindaje! ¡Su blindaje está destruido! ¡Buen disparo! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Les hemos dado duro! ¡Les hemos alcanzado! ¡Enemigo destruido! ¡Buen disparo! ¡No! ¡No! ¡isc como hay disparos! ¡Si no! ¡No! ¡Es para que nos ayudemos! ¡Gracias! ¡Gracias!